Bueno, esto es una historia que data de hace 28 años atrás, cuando la fiesta del centenario acá con Carlos y participación también del sindicato pastelero, hicimos la torta en aquella ocasión. Y bueno, hoy tuvimos la feliz idea del municipio y a través de la escuela de pastelero de hacer nuevamente esa torta. Y bueno, acá estamos haciendo ese trabajo arduo que va a medir alrededor de 360 metros cuadrados y de casi 2.400 kilos de torta para la población. Bueno, la gente disfruta de todo esto. ¿Qué pasa en lo personal al haber participado en la edición que se hizo en el 82? Es un orgullo para nosotros que nos hayan convocado nuevamente, porque creo que lo anterior fue bastante importante. Y más esto que también es muy importante porque es el beneficio hospital de niños. Entonces, contamos también con la parte de torta para celíacos, que nunca se hizo en la plata en ninguna parte del mundo, creemos. Y bueno, la gente contenta de este evento, ¿no es cierto? Creemos que es un paso muy importante para todos. Bueno, primero, ¿cuándo va a ser? Bueno, comienza el día de hoy, ya armar. El día de mañana se va, hoy se arma la parte, digamos, de bizcochuelo, mañana se decora y el día domingo va a ser el día que se corta la torta y, bueno, se está vendiendo por intermedio de lo que es el hospital de niños aquí. Y justamente creo que eso hay que aclarar, ¿no? De dos ideas, de una idea ejemplar que tienen estos maestros, que ya son históricos porque hicieron un trabajo alguna vez, hoy vuelven a traer esa idea y, bueno, y se hace esto, ¿no? Esto que sirve más allá que sale, no queda solamente en lo profesional, sino que sirve para un tema ya servir a otros, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿qué horario le podemos decir a los vecinos para que comiencen a acercarse mañana? Está estipulado que alrededor de las 11 de la mañana, ya 11, 11 y media, pueden empezar a venir para empezar a comprar el número, para colaborar y, bueno, llevarse un pedazo de esta torta, ¿no? Bueno, también desde el punto de vista institucional es un servicio a la comunidad, una retribución también desde el sindicato en todo caso, ¿no? Por suerte, bueno, ya nosotros, en el caso institucional, sindical, ya es la segunda vez que estamos aquí, el año pasado estuvimos con el tema de la trenza, que también fue para Cáritas y, bueno, es importante no poder colaborar en estos actos que tienen que ver para un mejoramiento para la sociedad, ¿no? Sturzenegger, la verdad que ofreciendo algo novedoso nuevamente para los vecinos de la ciudad de La Plata, que se reedita después de tantos años. Así es, porque esto tiene su antecedente en la torta de los 100 años y, bueno, vamos a tratar de superarnos, porque ahora tenemos muchísima gente colaborando. Esto es algo bien platense y te explico por qué. Primero que han donado insumos para hacer esta torta muchísimos empresarios platenses y eso es digno de destacar, porque la verdad que los ingredientes eran muchísimos. Estamos hablando, bueno, de 36.000 huevos, cantidades industriales de harina, azúcar, esencia de vainilla, entonces, bueno, la verdad que en ese sentido es aporte unos del trabajo, como son los pasteleros, la gente que está trabajando en todo lo que tiene que ver con la organización y los insumos. Así que, y todo con un fin que creo que es muy noble, es positivo, engancha a la gente, entusiasma, que es ayudar al hospital de niños que lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!